Compadre Jacobito Compadre Jacobito Compadre Jacobito Son solo aquellas que muerden y matan Jacobito a guerra Cureras son mujeres que allá en el valle caminan y alegran la tierra Es mi valle, bello paraíso, donde sus mujeres forman un hechizo Y en un río de aguas diamantinas, donde se pasean bellas serpentinas Por eso es que mi negra vive rabiosa y me tiene tan atormentado Porque ella se imagina que a toda hora, compadre, vive en culagado Oscar Panera, con bastante oro Oye José Vamos allá de un bar Chico 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 Gracias por ver el video.